Quiero invitarlos a que conozcan nuestro plan de financiación permanente. Gracias a ustedes a la acogida que hemos tenido con nuestros planes de financiación, hemos querido flexibilizar aún más la cantidad de documentos que ustedes requieren como propietarios o arrendatarios para hacer su plan de financiación o de alivios que hemos venido trabajando en nuestra empresa. Recuerden que ustedes son nuestros usuarios que tenemos también alternativas para ustedes, tenemos buenas tasas, tenemos condonación de intereses moratorios. ¿Qué les pedimos? Acérquense por favor a nuestros puntos de atención, comuníquese a la línea 177 o escríbanos a mcalitelecobro1.com.co y allí atenderemos su caso. Permítanos ayudarle, permítanos que nosotros podamos darle estas alternativas de financiación para que puedas estar al día con tus servicios públicos.